Pero primero, pues en este documento se presentan varios apuntos. Primero, estamos pidiendo el esclarecimiento de lo que pasó a nuestros alumnos. Seguimos con ese pendiente y espero que se nos otorga ese dictamen por parte de las autoridades. Eso es lo primero. Lo segundo, pues sentir que esto es... ¿Pero no es una constitución? ¿A la ejecutiva? Esto lo atraso ya a la PGR. Porque lo que estaban ustedes, ¿ustedes escucharon? Bien, ahorita, ¿quién es el responsable? Exactamente. Eso es lo que volvemos al mismo momento. Entonces, nosotros lo vivimos como en un laboratorio. Bueno, voy a continuar aquí con mi guión. La otra es, también aceptamos que en este momento el ejército tiene una constitución que desde nuestro punto de vista, pues sentimos que ha sido muy valiosa, pero sí sentimos que tiene que haber un acotamiento, un arco legal y un control que lo marque para que en el futuro, sobre todo, no continúe en la búsqueda. Lo que con instituciones que pedimos es simplemente aclarar que todo, pero nuestra posición, más que la aclarar sobre ese hecho, es decir, que esto no debe de continuar. Entonces, para eso nosotros habíamos estado anteriormente ya trabajando con algunas iniciativas, colaboraciones con los diferentes órganos del gobierno, y sin embargo esto, como dijo aquí el senador Monreal, pues nos hizo reflexionar profundamente, decir, nosotros tenemos la obligación de empezar a participar más y a levantar la voz correctamente, no solamente de reclamo, pero también del momento de propuestas y invitar a la sociedad a que se una a hacer propuestas y hemos hecho toda una consulta que todavía el 30 de este mes, fin de este mes vamos a incrementar lo que es este documento que estamos presentando a ustedes. Entonces, ahorita si gustan podemos hablar un poquito de lo que estamos escuchando, que no está ahorita todavía en este documento, pero nosotros entonces pedimos el marco legal del ejército que proceda en cierto, que se respete los derechos humanos, que se respete las garantías individuales y que se respeten los tratados internacionales. Básicamente es lo que ustedes que han entendido que lo están debatiendo y estamos en la mayor confianza de que van a sacar algo que nos ayude a tener ese equilibrio. La otra es poner en vigor las acciones legislativas para que se mueva esto hacia los policías únicas que debe de, que el Santini, y eso es también muy debatible, que debe de existir en los estados para que exista un mando porque ahorita sentimos que está muy bien organizado el crimen pero no está organizada nuestra policía. Entonces esa es la segunda cosa que estamos trabajando y la actual hemos estado trabajando ya con algunos estados específicamente. La otra tiene que ver con la medición de lo que llamamos nosotros el mejoramiento, la importación de justicia, la seguridad. Básicamente la seguridad pública y tenemos, habíamos estado trabajando desde hace un y medio en un sistema de indicadores, de tableros, que le da seguimiento a cada entidad, no solamente de los crímenes que están sucediendo, pero de los procesos y esos procesos, por otro lado, qué mejoras están haciendo para que no se repita. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es con la CONAGO, ya lo hicimos, pues se terminó un convenio, la CONAGO ya lo aceptó, para que la CONAGO da esto como un sistema único, incluyendo el distrito federal. Eso fue muy positivo, entonces nosotros estamos apoyando a que ha sucedido y eso sentimos que nos va a ayudar en esto a identificar qué está pasando en cada entidad. ¿Qué tipo calculan que esta edición pudiera deber un programa más o menos de un estado? Al final de mi presentación, curiosamente en la Cámara de Diputados omití eso, estamos nosotros formulando una serie de indicadores e informar a la comunidad. Por ejemplo, la ley, ¿tiene idea de qué está de nuevo? Oiga, el código de justicia militar, ya se mejoró, ¿qué pasó? No, pues ya se está debatiendo en qué está pagado, va en la Cámara, en cuál Cámara va, en qué, pues no se están adecuando las leyes, se están haciendo esto. El otro tiene que ver con los juicios orales, y pues no pasa nada. Y en otros van relativamente pocos, pero ya que hay que transferir. Y lo que nos hemos dado cuenta, y ahí se le invitó la invitación a las demás universidades, a involucrarnos, las industrias públicas avanzan, que formen sus leyes, a veces no las tenemos que hacer todas las universidades, y eso es una de las invitaciones que les estoy haciendo a mis colegas. El día 15 de mayo se supone que vamos a ir a la, ya estamos haciendo una pre-documento en la zona noreste, como decir, es un documento borrador para que las universidades nos unamos a este esfuerzo. Esa es la otra. La pregunta es, ¿sí? La pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿no? Sí, sí, va a desayar. Este todavía, a diferencia de los tableros, a ver, me corrigen, este todavía vamos menos avanzados, voy a decir. Entonces, todavía es un tema que se está debatiendo. Ahí lo que necesitamos son algunos estados que cambien su sistema legislativo para adecuarse y tener experiencias y ver para que el resto pueda, en un momento dado, irlo adoptando. No sé si otro nos pudiera hablar sobre eso. Sí, sí, en la policía hemos trabajado en dos niveles. En un lado hemos trabajado por el sistema nacional y seguridad pública. Y ahí estamos integrando un documento que presente los distintos modelos. El modelo de una policía, como la tenemos actualmente, tres niveles. ¿Qué se puede hacer para elaborarlo? ¿Cómo y todas las opciones de una manera objetiva, viendo también la experiencia de otros países? Entonces, eso mide. Por otro lado, también hay una visión de un lado de trabajar en cómo sería el proceso de transición de la policía actual a una policía estatal. Son procesos de integración muy focales. Hay, por ejemplo, un esquema de entrega-recesión enorme, así de contingentes, bases de datos. Es un proceso que tiene que hacerse de una manera muy o muy cuidadosa. Entonces, están trabajando en esos ofrendos. La institución general, usted no le ha ido, por otro lado, en cuál se hace una transición, incluyendo la reforma. ¿Por qué platicamos? Según es muy importante. ¿Cómo está la calidad institucional de muchos estados? ¿Cómo está la protección de justicia? ¿Qué tanta investigación se hace? ¿Cómo se tratan los delitos que se perciben por oficio? ¿Qué atención se le da en términos de derechos humanos a personas que se tratan en relegancia, por ejemplo? Todo eso, ya hay avances en distintos estados, en distintos federales. Esto va a ayudar a identificar las mejores prácticas, también la velocidad de cambio. Y el tercer elemento que tiene estos temas es qué tanto esfuerzo están metiendo las autoridades para trabajar a las instituciones en cambio. Entonces, yo creo que este momento es fundamental, porque se puede llevar más... ¿Tienen algún documento ya elaborado? Sí, aquí está, se los vamos a dejar. Algunas, algunas... Está estudiado de la... Todo esto que leí ahorita viene aquí en este documento. Le vamos a agregar temas que están saliendo ahorita en la... Hicimos, entre comillas, una consulta. Y nosotros primero pensamos que era una consulta sobre seguridad personal. Y la consulta empezó a salir... Muy bien. Empezó a salir cosas que tienen que estar muy movida en la comunidad. Con política. Y hay dos áreas que vamos nosotros a... Estamos considerando agregar a este documento. Uno, como en un momento dado, pues se puede... También el otro tema era el de... El sistema penitenciario. El sistema penitenciario, que es otro que nos manda a decir mucho... Ya sabés que hay que... Hay otro granado en estos temas, es experto. No, 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 no. No, 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 todo eso, o sea, porque... El agua caliente es de que también está el... No había problema cuando estaba ahí. No había de gobernador. La inseguridad viene de... O sea, un... El futuro se pidió en el... Dentro de un... Se agregó. No, 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 no. Pero además era... Yo estaba desaturado. La verdad era seguro del país. Claro, claro. Lo que vemos es que hoy ya está saturada la ACA. Sí, entonces, es un gran tema. Entonces, son dos temas que vamos a introducir nosotros. Primero, pues poner nuestra fuerza de profesores a todos los gobiernos. Dos, nosotros estamos ofreciendo un programa de betas universitarias para las Fuerzas Armadas, que era una iniciativa presidencial. Nosotros, todavía no se ha terminado de hacerle su convenio. Nosotros ya lo asumimos como que está terminado y lo estamos asumiendo y estamos comprometidos. ¿Qué porcentaje? ¿Mándeme? ¿Qué porcentaje? Ah, no. Tú hablabas del porcentaje de betas. Ahorita, como está el convenio, no escrito, no firmado, es que nosotros ponemos el 40, el gobierno federal, el 40 y el 20% de esto. Pero nosotros ahorita, ya con los hijos de los militares que nos están llegando desde el año pasado, estamos admitiéndolos y les damos lo que necesitan. De acuerdo a los socios económicos. Sí, sí. Pero ya ahorita ya estamos a... Ya lo estamos aceptando. Ya eso ya ni... Y de políticos comilados ya se van a... Tomarles el doble. Es una LTE que presta el primero y es unos años algo. Entonces, la LTE... Ahorita donde tenemos campos, pero también los... Por ejemplo, en Monterrey tenemos campos en Guadalupe. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo en las tardes un centro para las familias de los policías de Guadalupe en nuestras instalaciones para notar que si tenemos problemas o no tenemos problemas de seguridad. Entonces, ya estamos entrando como un ejemplo. Entonces, todo eso lo estamos ofreciendo nosotros y además, entonces, el personal aquí de... Tanto de la Ciudad de México como de Monterrey, que son muy tan concentrados. Y eso es nuestro... Pero lo queríamos, venimos a compartir con ustedes. Muy bien. Y si me permite nada más un comentario final indicado de que el objetivo es cómo fortalecer las instituciones de nuestro país. En los tres poderes, en los tres niveles, etc. Pero que esa es la preocupación de fondo que tenemos que seguir colaborando nosotros de manera propositiva, constructiva, en el fortalecimiento de las instituciones. Gracias.